Mis hermanitos, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos aquí en casa el día de hoy, relajados, tranquilos. Llegamos a noche de viaje y quería enseñarles a hacer esto antes de que termine el año. Voy a hacer el video lo más rápido posible, sin mucha edición y sin mucha cosa, porque esto hay que hacerlo antes de que termine el año. Es el procedimiento de renovar tu IFTA. Y volvemos a lo de siempre, son cosas que he ido aprendiendo y se las quiero compartir. Así como les aprendí, les compartí el 2290, el UCIAR, todas esas cosas que hay que ir renovando cada año y que uno mismo las puede aprender a hacer. Yo creo que es mejor tanto por tener el control de tu negocio como por ahorrarte esas cosas. No, a ver, me estaban cobrando 180 dólares por renovarlo, fue lo que me dijeron. 180 dólares y te las renovamos. Vale 12 dólares. Entonces déjenme, déjenme, les comparto aquí rápidamente la pantalla y les voy diciendo lo que hice. Ok, tenía la grabación de la pantalla. Esto lo hice la semana pasada antes de irme de viaje y ahorita pues ya, ya ahorita que llegué, les quería mostrar todo el procedimiento para que vea cómo se completó. Entonces, la página esta de la CDTFA, CDTFA.gov, esto es en el estado de California, pero cada estado pues es muy similar. El procedimiento es prácticamente el mismo que ustedes pueden aplicar en la página de su estado. Entonces, aquí siempre la página inicial y aquí va a estar donde, a ver, ok. Aquí va a estar donde van a poner su usuario y contraseña. Por ejemplo, aquí en California, no sé si todos los estados lo tengan, pero por ejemplo aquí en California, cuando entras en esta página, tienes la opción de hacer todo el procedimiento en español o todo el procedimiento en inglés. Ya tú decides y lo digo porque estos videos pues son para los latinos aquí en Estados Unidos, que no todos tenemos un nivel de inglés bueno. Entonces, para los que no hablamos bien el inglés, si te quieres ir por el lado del español, perfectamente lo puedes hacer también. Aquí un nombre de usuario y contraseña, no lo habitual. Si no lo has hecho, aquí lo puedes hacer. Aquí te puedes dar de alta. Si alguien más o le diste tu usuario y contraseña y otra persona lo está haciendo, aquí puedes resetear tu password y tu contraseña. Si quieres agregar usuario, si quieres quitar usuario, si le quieres dar el acceso a alguien o no, lo puedes hacer todo por medio de esta página. Entonces, lo primero, usuario y contraseña para que puedas entrar en tu página. Esta página utiliza un sistema doble de confirmación, de identificación. Así que te van a mandar un código, ya sea al teléfono, al número de teléfono que hayas dejado registrado al momento de registrarte o a un correo electrónico que también tengas registrado. Te va a mandar un... Es como un código de seguridad, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es... Aquí está en esta casilla. Una vez que recibas el código, lo vas a aplicar. Yo siempre pido que me lo manden al teléfono. Es como más rápido, pero bueno, al correo electrónico como tú quieras. Aquí en esta casilla vas a poner ese código. Ese código es... Solamente lo vas a poder utilizar una vez. Es un código que te generan cada vez que quieras entrar. No es el mismo código para toda la vida. Por eso lo dejo ahí que lo puedan ver. No hay ningún problema. Nadie me lo va a clonar. Y una vez que pones ese código, le dices que confías en este navegador porque es el computador de la casa. Si estás en un computador público, dile que no confías en ese navegador y simplemente te vas a entrar. Logo. Logo. Aquí está la información. Ahí disculpen las partes que están tapadas, pero por seguridad, pues no pongo todo. No muestro toda mi información aquí en YouTube, toda la información personal. Y aquí vas a tener... Esta es la página inicial. Aquí vas a tener dos opciones, que es el IFTA Carrier Tax y el IFTA License and Decal. Ay, disculpen mi inglés. Yo no lo vi en el inglés. Aquí donde se dice IFTA Carrier Tax, te aparece el histórico de todos los reportes que has hecho de IFTA o que alguien ha hecho por ti. Y recuerden que eso lo tenemos que hacer trimestralmente. Entonces, cada año tendrían que haber cuatro. ¿Por qué en el 2021 tengo tres? Porque yo empecé mi compañía como en abril, en abril del 2021. Entonces, enero, febrero y marzo del 2021 no tuve que hacer. Tengo tres del 2021, 2022 tengo los cuatro y 2023 tengo tres. Me falta hacer el último, que es el que hay que hacer ahorita los primeros días de enero. Durante todo el mes de enero, pero siempre me gusta hacerlo los primeros días. Pero siempre échale un vistacito ahí, a ver si está todo correcto, a ver si no hay ninguno que se quedó por ahí sin hacerlo, a ver si está todo bien. Y luego tienes aquí la segunda opción. Aquí está el botón siempre para regresar a una opción de atrás, una opción para regresar atrás. Cuando te metes a un menú y quieres regresar atrás, siempre vas a tener la flecha que dice que te vas para atrás. O siempre vas a tener la opción de Home. Este botón Home siempre te va a llevar, te va a llevar al menú inicial. Entonces te puedes ir atrás o en el menú o en el Home y vas a ir aquí donde dice If the License and Decall. Ok, aquí están los, los, las, las licencias anuales que tú has tenido en tu compañía. Ahí está la del 2021, que aunque empecé en abril, pues tenía que tener todo el 2021, el resto del 2021. Está la del 2022 y está la del 2023. ¿Por qué la del 2023 dice múltiples órdenes? ¿Se acuerdan que yo compré, que yo pedí otros stickers porque se me habían dañado los del año pasado? Estaba muy, muy malo sin una inspección en Arizona. Me dijeron tienes que cambiarlos. Por eso parece que hay múltiples órdenes. Y los otros, pues 2021, 2022, solamente fue, fue una sola orden. Y luego dice que el 2024 está disponible a Valor para renovar. Entonces vamos a ir aquí donde dice 2024. Se le da un clic ahí y te va a llevar a esta pantalla que te dice ok. Aquí está el del 2024, que ese es el que tienes que hacer porque se va a vencer el 31 de diciembre del 2024. Ahí te aparecen tus códigos de identificación, todo lo relacionado con tu compañía, que estoy tapando. Como les digo, tengo que taparlo y luego tú te vas a ir aquí donde dice ordenar if that decals. Decals son los, decals es como stickers o los adhesivos. Bueno, ahí te tienes que ir. Te confirma la dirección, confirmas que tu dirección sea la misma. Si no, la puedes cambiar, obviamente. Te vas a Next y aquí te aparece donde dice qué es lo que quieres hacer. Y yo elijo la opción. Bueno, ya sale elegida la opción que dice renovar una licencia o renovar la licencia. Te vas a Next. Y aquí te va a sacar la información. Ok, esta es la placa de tu camión. Este es tu camión. Este es el bin de tu camión. El nombre de la compañía, dirección, el nombre de quien está registrado. Toda la información que simplemente le tienes que dar continuar. Continuar y luego aquí te dice, ok, pues si vas a renovar un vehículo que no has añadido, no has agregado nuevos vehículos. Y mira, te dice que el valor de los decals, o sea, de los stickers es de dos dólares y el valor de la licencia es de diez dólares. En total vas a pagar doce dólares, no ciento ochenta ni lo que te estén cobrando por ahí. Doce dólares es todo lo que hay que pagar. ¿Y qué cuento vas a ordenar? Tú le dices que uno y le dices someter o seguir o continuar. Aquí te dice que, ok, te saca este cuadrito y simplemente tú vas ahí donde dices que vas a hacer el pago. También puedes mandar un, imprimir un voucher de pagos, pero bueno, más enredos va directamente a hacer el pago. Son doce dólares y siempre te va a preguntar estas opciones, ya sea para renovar, para cuando hagas trimestralmente tu reporte, para cuando ordenes stickers nuevos. Todo te van a preguntar si quieres una cuenta de banco o una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene 2.3 por ciento de cobro de transacción. La cuenta cargada a la cuenta de banco no tiene ningún cobro, ya eso lo dejo a tu elección, lo que tú elijas. Bueno, todo está hecho a tu elección, ¿no? Yo solamente les doy una guía. Yo siempre lo cargo a la cuenta, directamente a la cuenta de mi banco y ahí está, por eso está grabado. Ahí salen los últimos números de la cuenta. Ahí sale, ya está. Yo tengo todo grabado, toda mi información. Entonces solamente es como darle continuar, continuar, continuar y fácil. Y aquí me dice, eso lo dice el día 13 de diciembre, que fue la semana pasada. Antes de irme a este último viaje, antes de irme al viaje que llegué ayer. Le dice que si quiere pagar todo el balance, que le confirmes cuánto es lo que vas a pagar. Tienes que confirmarlo, meter tu información digitalmente. Y luego te dice que para confirmar, que pongas nuevamente el password de la cuenta con la cual estás entrando a esta página. Yo también la tengo aquí grabada porque mis contraseñas están todas protegidas por llavero y guardadas aquí en la computadora para no estar poniendo tu contraseña cada vez que vas a entrar, sino que le dices ya la activas. Ok, y aquí te sale que vas a hacer un pago en tu cuenta del banco, en el caso Chase, que vas a hacer una cuenta de 12 dólares el día 13 de diciembre, que fue cuando hice esto. Aquí tienes la opción de imprimir también. Ahí lo muestro en la caja. Puedes imprimirla, puedes imprimir. Te va a salir la confirmación. O si no, simplemente te vas donde dice I'm done, o sea que ya terminé, estoy listo y te va a llevar a la página inicial. Si quieres ir a mirar nuevamente y confirmar donde dice if the license and decal, dice que la del 2024 ya está sometida, presentada, solicitada o pagada o lo que sea. Bueno, que ya la hiciste, mejor dicho, solamente tienes que esperar. Y eso es todo, mis hermanitos. Siempre recuerden darle una, salirte de la página y confirmar que te quieres salir de la página. De todos modos, esta es la página inicial. Aquí se las voy a dejar. Cdfa.ca.gov. ¿Por qué Gov? Porque es una página del gobierno, gubernamental. Ellos tienen también, ahí les voy a dejar también su número de teléfono. Si dices, no, esto es muy enredado, no me quiero enredar con tanta cosa o no. Pero le vas a dedicar esto tres, cuatro, cinco minutos como mucho. Te vas a tardar en hacer esto. Solamente necesitas tener una computadora y esos y esos minuticos y tener pues toda la información donde vas a hacer el pago y todo. O también si ves que es demasiado enredado, ahí te dejo el número de teléfono. Tienen atención en inglés, tienen atención en español. Yo llamé simplemente. Cuando empecé a hacer los, 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 el IFTA, mi reporte de IFTA trimestral, yo llamé para informarme bien. Súper amables, muy buena información, español perfecto. Pero con ese número de teléfono, si no quieres hacer todo el procedimiento, ahí te va a ayudar alguien en español y te va a agarrar el pago y te va a ayudar a presentar. Incluso en el reporte de IFTA me dijeron, no, tienes que hacer esto, 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 el paso a paso. Muy sencillo, muy fácil. Y pues también tengo pendiente, solamente eso, solamente tengo pendiente hacer el video del reporte de IFTA trimestral. A ver si lo hago ahorita en enero que presente mi cuarto trimestre de este año. Los otros meses nunca he hecho el video, aunque ya llevo bastante tiempito haciéndolo. Pero también algo muy sencillo y muy fácil. Y las páginas están diseñadas para que no tengas ningún problema. Así que mis hermanitos, espero que les sirva el video. Espero que, sí, ya tú decidas si quieres hacer el IFTA tú mismo o encargárselo a alguien. Mis hermanos, ya estaba terminando el video y no les mostré la prueba. Mira, ya llegaron los stickers del 2024. Son dos stickers. La carta, obviamente, de que se renovó, pues no les puedo mostrar aquí todo, pero ya están las cartas. Recuerden que está la carta de la... Como tu licencia y hay una carta que siempre hay que llevar en el camión en tus papeles. Entonces, yo siempre dejo esta original aquí en la casa. Le hago una copia en la carpeta que llevo siempre en el camión con todos los documentos. Llevo la copia de esta licencia del IPTA y, obviamente, los stickers que los vamos a poner uno a cada lado del camión. Gracias siempre por su compañía. Mis hermanos, por su apoyo a este canal. Espero que el video les haya gustado y que sirva de algo. Esa es la intención de cada vez que hago un video. Que ojalá sirva de algo a alguien, algún compañero. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Pórtense juicioso. Feliz Navidad, mis hermanos. Vamos a ver si nos animamos a hacer un en vivo de Navidad o algo así. Pero Feliz Navidad para todos. Dios me los bendiga. Bye, bye.